¿Cómo viene ese pótano? El Juanito así se ve bien el pótano El honor Para saludar a mi compadre con dos tríos En talancha Bueno, los jóvenes, vamos a las dos Han salido estos números Un abrazo para el caso de Mojave Cabrajo Que nos está acompañando Vamos a ver este número Nos dice Vamos a ver este número Harto ritmo, bien sabroso Este número es para Toby Yerker ¿Cómo dice? Este número es para Chico Y es Pony Viendo para acá los vecinos Muchas son personas con los piernas con los piernas Ritmo y sabor de colombia Y sus ascorsiones Producciones Y sus ascorsiones En la grabación No nos pasamos todos Cachito Andere Cumbi Andere Cumbi Cuidre Cuidre Siempre Siempre Siempre, vengo el sabor de Colombia, radio ahí, el muñeco, llegó el muñeco, muñeco, radio ahí, ese muñeco, que muñeca hace, que muñeca hace, que muñeca hace. Estás alabando el tomo, puñeco, colombiano, rasmoso y sabroso, díselo, ahora te voy a comer mi paquete, todos oscilados y muy bien, ándale. ¡Compensad! ¡Bien, amigo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todas las banderas al frente! ¡Departa de Toni! ¡Vamos! 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 ¿Qué saludos? ¡Mira el poli! ¡Hasta para ese jugo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!